Va Cortés, no pudo al doleado, sigue Cortés, buena maniobra, Cortés, gol, 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 gol. Gol, gol, gol de Pumas, lo hizo Javier Cortés, habíamos dicho en nombre de los goles importantes, por ahora y solo por ahora, no hay uno más importante que este pedazo de gol, que este golazo que acaba de hacer Javier Cortés, que tiene a los Pumas de la Universidad, a 13 minutos de un nuevo título de campeón. Se lleva a tres jugadores ante el toque de Orrantia, primero a Jaime Lozano, después el posterior entre el caño de Aldo Leao Ramírez, queda en el derrape también Luis Miguel Noriega, levanta la cabeza, mete el bombazo, llega tarde en el cruce, Wicke se llevó a tres, Javier Cortés, marcando su quinto de la temporada, por ahora el gol más importante de su trayectoria, como aquello de la semifinal. ...de a la pelota, el arquero está en pleno vuelo. ¿Qué va a ser el arquero? ¿Qué va a ser el arquero? Tiene que chocar con el jugador, ¿cuál es la intención? Jimmy Lozano con el empate del equipo de Monarca, Morelia, contra Picolindos. ...otro hombre de experiencia, para un gol clave. Ahí va el zurdo, Lozano, ¡gol! ...¡Gol! ¡Gol! ...de Monarca, Morelia, muy bien cobrado por Jimmy Lozano, suavecito el zurdazo, al paro izquierdo del arquero, la final está empatada. Y a base de penales, con la tranquilidad, el remate rasante, Picolindos para el otro lado, bien Jimmy Lozano, su cuarto gol de la temporada, lo había marcado a Querétaro, a San Luis en la semifinal, al equipo de la máquina cementera de la Cruz Azul, no deja poderosa, dudas, esta designación del... ...remate a Leandro Augusto, que hoy a Dante Rafael López. Aquí tenía más y pasaba, el tema es, si no, estaba adelantado, Andrés se paraba en el relato justamente porque daba la impresión que estaba ligeramente adelantada, ¡ay, penal para los Pumas, Paco Palencia! Le va a pegar Juan Francisco contra Federico Vilar, un buen atajador de penales, tiene la tendencia a moverse, no se lo va a permitir Marco Antonio Rodríguez. Aquí está Paco contra Vilar, Paco voltea hacia atrás, le va a pegar Palencia por la apertura, ¡Palencia, gol! ¡Gol! De Pumas, lo hizo Juan Francisco Palencia de penal, antes del cuarto de hora gana el equipo local. Pumas, uno, Morelia, cero y falta después de esta. No, faltaba esta.